luego si no sabes cómo vincular tu cuenta de discord a tu playstation network pues te voy a enseñar aquí voy a quitar esta cosita esta cámara vamos a ir a ajustes chicos vale aquí le damos a usuarios y cuentas servicios vinculados y ven que aquí pone discord entonces aquí tendrían que dar a vincular yo ya la he vinculado te pide pues que escanees un código qr o acceder al navegador web en tu teléfono o en la play 5 y pues depende no si es con el código qr trabaja automáticamente si tienes ya la cuenta iniciada sesión y si no pues tienes que poner un código en la aplicación vale es muy fácil y una vez que lo vincules pues ya está conectado a tus cuentas bueno para apuntar que entonces una vez ya tenemos vinculada la cuenta de discord a nuestra prestación 5 ya hemos hecho esos pasos en los ajustes luego nos vamos a ir a la aplicación de discord en nuestro teléfono móvil vale vamos a ir aquí yo voy a entrar pues a un canal de voz ustedes pueden llamar a alguien también si quieren para el recuerdo que pues puede ser de cualquier plataforma para jugar puedes hablar incluso que la p5 con alguien xbox voy a entrar aquí me voy a poner aquí unirse con el micrófono silenciado y aquí sería con la llamada vale activa y aquí para les muestro un poquito una opción vale hay una opción para deslizar a ver si se puede mostrar ahí que dice unirse a playstation vale la primera opción que sale le das perdón que transferir te vas a transferir playstation te va a salir la consola vale a donde quieres enviarla a mí me sale la mía ya porque está vinculada irás a unirse a llamada en playstation vale y entonces pues ahora vais ahí en la notificación sale estás unido el chat de voz de discord chat de voz y vale entonces pulsamos el botón playstation ya sabéis en toda la vida y aquí está el chat de voz de discos chicos muy fácil muy fácil aquí puedes juntar a todo el mundo gente de switch box pc y de la fucking mother y bueno tenemos algunas opciones vamos a ver estás aquí en el chat de voz vale todavía dice no te sonido ningún chat de voz en un juego aquí puedes mover el control deslizante para ajustar el balance del volumen del audio juego y chat de voz como en los grupos vale este es el volumen para pues para silenciar todas las voces me parece este para que es este es para ajustar el chat de voz a ver que por aquí bueno es un poco el micrófono no el micrófono que está usando en los cascos y tal es más que todo para esto luego pues ya no quieres pertenecer a ese chat de voz en discos le das aquí abandonar vale poco más y aquí te dice pues los miembros y los miembros del disco que están ahora mismo activos vale también tenemos la opción de silenciar le porque está diciendo muchas chorradas muchos tonterías no podemos ver el perfil y bueno y ya está un poco más chicos la verdad que es un tutorial un bastante sencillo la verdad pero muy práctico entonces ya pueden hablar con sus amigos de cualquier plataforma sin ningún problema espero que te haya gustado si es así deja tu punto en like suscríbete al canal para más información de playstation leopoldo te envía un lenguas en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao